Mirad, aquí os traigo la presentación PowerPoint de soporte que acompaña las pulseras Colorin. Entonces, al principio tendríamos las rutinas, como es de costumbre, bueno, pues con el responsable, los saludos, el objetivo del día. Y ya después introduzco lo que es la manualidad. Además de lo que es, bueno, la manualidad en papel, tendríamos la opción en formato, bueno, PowerPoint, que os voy a enseñar. Entonces, mirad, tenemos, bueno, pues lo que sería la idea de la pulsera con la ruleta que tiene números del 1 al 10, que sería el número de objetos que los peques deberían de encontrar y este cuadrado que sería para decir el color. Entonces, simplemente pedís al alumno que diga paro cuando queráis que finalice lo que es la ruleta. Un clic para empezar y doble clic para parar. Paro. Entonces, en este caso, yo busco ocho cosas de color y ahora vamos a ver cuál es. Entonces, simplemente hacemos clic en el cuadrado y volvemos a decir paro. En este caso sería naranja. Y lo que podéis hacer es anotarlo en la pulsera. Mirad que aquí tengo, por ejemplo, a ver, lo voy a enseñar. Lo podéis anotar en esta parte de la pulsera, si es que os animáis a hacerla. O si no, otra opción también sería usar los centros de mesa como soporte, ¿no? Para, por ejemplo, redondear los objetos de dicho color. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver, tenemos este. Habíamos dicho objetos de color naranja, ¿no? Habíamos dicho ocho. Este solo es una mitad, así que, bueno, podríais usar la otra mitad para completar los ocho. Pero haríamos, por ejemplo, el zumo, las naranjas, el melocotón, la calabaza. Y podríamos seguir también en la siguiente mitad. El cinturón, la zanahoria, la bombilla, la piruleta, el sol. Y, bueno, pues esto es una idea para que completéis las pulseras, ¿no? Tanto lo que es la manualidad como el juego en PowerPoint. Entonces, si seguimos, bueno, ya también tendríais una pulsera, bueno, una versión más simple que no tiene lo que es la ruleta y os permite, por ejemplo, jugar al bingo, ¿no? De manera que podéis tachar los colores o simplemente, por ejemplo, también podéis cortar estas líneas y taparlas y así también hacer juegos de memoria. Y, bueno, pues otro juego que os quiero enseñar sería el juego de qué color desaparece. Entonces, este juego se basa un poco en la idea de la pulsera individual y entonces es un juego de rapidez, ¿no? Lo que tenéis que hacer es calcar la tecla Enter para empezar, para que desaparezca el rectángulo y así poder ver, mirad, el rectángulo que contiene los colores. Podéis dar el tiempo que consideréis oportuno a los peques para que los memoricen o los visualicen, pero si no, directamente volvemos a hacer otro clic en Enter y la barra va a empezar a desaparecer. Entonces, el peque tiene que decir el color que aparece en el lado de inicio. Mirad, por ejemplo, naranja, azul, amarillo, rojo, gris, blanco, rosa, violeta, verde, negro y así sucesivamente. Además de esta opción simple, vais a tener una opción con dobles colores. Entonces, esta sería exactamente igual, pero mirad, si doy a la tecla Enter, me aparecen dobles colores. Y entonces es más complejo, porque claro, tienen que decir, pues dos. Y la idea es la misma. Y ya, además de lo que serían las pulseras, otra opción que podéis hacer es completar las fichas que vais a encontrar. Mirad, os voy a intentar enseñar distintos modelos. Como podéis ver aquí, hay modelos que son, por ejemplo, para dibujar, para escribir lo que es la oración, incluso otro que podéis recortar, en este caso el objeto, y pegarlo a una lupa. También tenéis la opción en la que aparece la palabra escrita. Así que, bueno, tenéis distintas maneras para completar lo que es la manualidad o el juego PowerPoint.